El puerto de Veracruz se encuentra en semáforo rojo por el aumento de contagios de COVID-19. Por ello, el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Roberto Ramos Salor, exhortó al ayuntamiento a que aplique la instrucción sanitaria de la autoridad estatal. Explicó que en este caso, lo primordial es que la autoridad municipal evite los bailes, fiestas y cualquier evento que genere una gran concentración de personas y, en consecuencia, aumente el número de enfermos. Este mismo exhorto va dirigido a la capital del estado, Jalapa, donde también regresó al semáforo rojo, por lo que también pidió a la ciudadanía que atienda las indicaciones básicas para evitar que el número de contagios suba. Ramos Salor destacó que la vacunación que se ha implementado en el estado de Veracruz ha ayudado a detener los casos positivos al interior de los hospitales. De ahí que lo mejor sea atender las indicaciones del sector salud. Para Radio Bemba, informó Jimmy Ruiz.